¿Qué tal amigos de la comunidad? Un ratito más. Les habla el Dr. Reyes Aro Valencia, especialista en trastornos de sueño y director de la clínica especializada en trastornos de sueño, así como presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Como siempre, trataremos temas de su interés, temas que nos han pedido, que tienen que ver con los trastornos de sueño más comunes o preguntas de interés general, que si bien hemos tratado en algunas otras cápsulas, pues son temas que generalmente resultan de gran interés. Por lo mismo, recuerden que todos los temas relacionados con el dormir los pueden consultar en unratitomas.com desde lo importante de dormir y todos sus trastornos, están ahí tratados a detalle. Pero en cada cápsula tratamos los avances, las actualizaciones y eso haremos en esta ocasión. Una de las preguntas que más frecuentemente nos han hecho es en relación al ronquido. ¿Qué es el ronquido? ¿Por qué roncamos? Y todo lo que tiene que ver con este trastorno de sueño que su interés se centra en que precisamente es el trastorno más común atendido en las clínicas de sueño y el trastorno de sueño más frecuente en la población general. Pues bien, roncamos por un problema anatómico. Esto significa que hay un crecimiento anormal en las estructuras que conforman nuestra garganta. Está crecida la campanilla, las anginas y esto hace que se ronque cada vez más. Además, recordemos que nos relajamos al estar dormidos y esa relajación ocasiona que durante las distintas etapas de sueño caigan los tejidos que están crecidos en nuestra garganta. No tienen dónde apoyarse y esto provoca la vibración. De allí viene el ronquido. Y entonces un ronquido interrumpe la continuidad del sueño. Durante mucho tiempo creímos que roncar significaba dormir bien y hacerlo profundamente. Ahora entendemos el ronquido como una queja, un llamado de auxilio de nuestro organismo que nos avisa que estamos respirando mal. El simple hecho de roncar hace que empiecen a bajar nuestros niveles normales de oxígeno. Esta situación hace que tengamos que movernos para volver a respirar correctamente, para renivelar el oxígeno. Y estos movimientos interrumpen la continuidad del sueño. Sin saber por qué motivo una persona roncadora suele despertar frecuentemente. Y esto a la mañana siguiente le da la sensación de un sueño no restaurador. Es decir, la combinación entre ronquido y sensación de falta de descanso ya nos habla de una alteración respiratoria importante. Veamos todo lo que puede ocasionar un simple ronquido que en realidad no es tan simple. Cambios en la frecuencia cardíaca durante la disminución de los niveles de oxígeno. El corazón late lentamente para suministrar el poco oxígeno que hay. Y luego cuando viene ya un movimiento intenso para volver a respirar, el corazón late deprisa. Esto a la larga empieza a crear problemas cardíacos y puede llevar a aumento en la presión arterial. También aumento en los niveles de colesterol y triglicéridos. Otra de las consecuencias importantes a tener en cuenta cuando se ronca. Entonces vamos entendiendo cada vez más la complejidad del ronquido y por qué sufren tanto las personas roncadoras. Y no solo por esto que comentamos sino que también provocan inquietud, malestar en la pareja, quienes duermen en pareja o en el resto de la familia. No es raro que nos encontremos con pacientes cuyos ronquidos se escuchan en otras habitaciones. Entonces alteran el sueño no de sí mismos sino de toda la familia cuando el ronquido se va incrementando si es que no se detiene a tiempo. Las consecuencias del ronquido entonces son tanto físicas como conductuales y familiares. Al día siguiente una persona roncadora como se está moviendo constantemente pues está cansada de manera permanente tienen mucho sueño durante el día disminuyen su capacidad para funcionar a lo largo del día su productividad se viene abajo estos problemas de atención y memoria son muy recurrentes y se va complicando cada vez más la situación no solo del descanso nocturno sino de sus actividades diurnas y con ello su calidad de vida. Otra pregunta que nos hacen con frecuencia es que si es normal el ronquido el ronquido nunca es normal por todo lo que mencionamos y también existe la preocupación de que si los niños roncan y que si es normal que ellos ronquen el ronquido en los niños tiene las mismas consecuencias que en el adulto y aunado a lo que se mencionó tienen problemas de crecimiento y problemas de conducta en una de las etapas profundas de sueño se produce la hormona del crecimiento y el ronquido hace que haya menos sueño profundo y por ende menos de esta hormona también se produce la hormona de la saciedad o la que regula la conducta alimenticia durante el sueño profundo el sueño profundo siempre está disminuido tanto en un niño como en un adulto roncador y eso lleva a aumentar de peso de manera que el sobrepeso es otro de los elementos que están siempre relacionados con el dormir y si recordamos que en nuestro país penosamente somos uno de los líderes a nivel mundial en obesidad en todos los rangos de edad entonces somos un país de roncadores debemos entender en la actualidad entonces al ronquido como un problema de salud pública que nos lleva a problemas de obesidad a problemas cardíacos a problemas cerebrovasculares como las embolias y también a un riesgo de tener accidentes de tránsito o accidentes laborales por otro lado y para concluir nos preguntan con frecuencia si el ronquido tiene solución el ronquido normalmente provoca una alteración llamada apnea de sueño que en realidad es lo más importante el dejar de respirar durante la noche el ronquido tiene tratamiento y siempre es importante atenderlo en una clínica de sueño y el mejor momento es cuando este inicia si bien ya está avanzado es intenso y se notan estas pausas respiratorias o existen los síntomas que acompañan al roncador bueno aún en casos severos el ronquido siempre tiene una solución y es muy importante atenderlo a tiempo con ello detendremos el riesgo de que haya algún problema físico o algún accidente o el deterioro cognitivo y físico que presentan las personas con ronquido y apnea de sueño muchas gracias